Hola amigos de Abuelo Mística, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En el día de hoy vamos a hacer un pequeño ritual con respecto al espejo que se partió, que estaba por acá atrás. Entonces es importante que tengamos en cuenta estas situaciones que se presentan en nuestro hogar. A veces no les ponemos mucha atención, pero todo es energía. La energía se mueve dentro de nuestro hogar, nosotros somos energía y esa energía a veces se carga en polos negativos o en polos positivos. Cuando se carga en polos positivos nuestra abundancia crece, nuestra fortuna crece, la riqueza llega y es importante que mantengamos esas vibraciones siempre altas, siempre arriba. A veces en nuestro hogar se desequilibra esas situaciones, bien sea por creencias, bien sea de pronto por conflictos internos en el hogar o bien sea por personas externas que también llegan a nuestro hogar a visitarnos y pues cambian la polaridad de esta energía. Entonces recordemos siempre que como es adentro es afuera, como es afuera es adentro. Esta persona que vino y me hizo los arreglos aquí en el hogar, pues parece ser que tenía una energía muy fuerte y se rompió el espejo y ya se los he contado. Si ustedes quieren saber, no han visto el video anterior, vayan al video anterior y ahí les he contado toda la situación de lo que sucedió con el espejo. Bien, aquí ya tenemos el espejo, vamos a hacer un ritual, vamos a ver si les muestro, por aquí ya tengo todo preparado. Entonces les voy a mostrar cómo hacer este ritual de protección, de recuperación de buena energía y vamos a hacer todo el ritual con el espejo. El espejo no lo vamos a conservar, aunque está fracturado en una parte muy pequeña, igual está fracturado. No lo vamos a conservar, porque hay que deshacernos de él, pero hay que saber deshacernos del espejo. No es simplemente cogerlo y botarlo a la calle, por dos razones. Una, por nuestra energía, tenemos que volver a hacer que el hueco, digamoslo así, energético que quedó en ese espejo, que en este caso sería esta partecita de acá, si se la muestro, este hueco energético es un portal y esos portales se abren y se cierran. Entonces tenemos que cerrarlo de manera adecuada. Ahora, la segunda manera, la segunda forma, la segunda razón, perdón, por la cual tenemos que saber deshacernos del espejo es por responsabilidad ciudadana. Los señores de la CEO van a recoger el espejo y pues hay que advertirles que es un elemento cortopunzante y pues puede hacerles daño. Tenemos que envolverlo de una forma correcta, ¿no? Tenemos que ser muy responsables con esas personas. Entonces, amigos, les voy a mostrar los materiales. Bien, aquí tenemos los elementos para el ritual. Lo primero que tenemos es una mesa donde está el espejo. Claramente la vamos a ver ahí. Tenemos el espejo que está roto. Aquí está la muestra por donde se rompió. Y obviamente, digamos, los espejos son prácticamente portales donde pueden entrar muchas cosas positivas y negativas y hay que saberlos conservar. Entonces, como está roto, se puede decir que prácticamente el portal de energía positiva se rompió. Entonces, hay que sellarlo para que esa energía no se quede o esa energía negativa no se quede dentro del hogar. Hay que sacarla, sellarla. Tenemos aquí sal. La sal es un símbolo de prosperidad también, de fortuna. Tenemos aquí una mechera que es para encender la luz blanca que es de purificación. Y también el fuego es purificador, ¿sí? Y tenemos, en este caso, tenemos un papel aluminio. El papel aluminio es plateado, como lo pueden ver. Y tiene una contextura, digámoslo así, del mismo color del espejo. El plateado es muy parecido al espejo. Entonces, con esto vamos a envolver el espejo para sellar esta energía. Bien, ahí tenemos nuestros elementos, nuestros elementos para hacer el ritual. Es importante hacer una pequeña oración. Se las voy a dejar ahorita en voz en off. Para el espejo, ¿cierto? Para sellar toda la mala energía, para volver a reconstruir o a restaurar la buena energía de nuestro hogar. Es una oración mística. Entonces, vamos a hacerlo. Les voy a dejar la imagen del espejo. Y les voy a dejar la voz en off. La oración en voz en off para que lo puedan hacer. Esto es muy privado. Entonces, no les voy a mostrar exactamente haciéndolo yo. Pero les voy a explicar cómo hacerlo. Entonces, vamos a envolver el espejo. Vamos a encender la luz. Vamos a rocear la sal sobre el espejo. Para que esta sal purifique. Y luego, vamos a envolver el espejo. Una vez que la vela esté encendida, con la vela encendida, hacemos la oración y hacemos una visualización. Vamos a visualizarnos que esa energía se restaura. Vamos a visualizarnos en abundancia nuevamente. Vamos a visualizarnos con prosperidad y toda la energía de nuestro hogar restaurada. Entonces, una vez hagamos esa visualización, podemos apagar la vela y encender, perdón, envolver el espejo. Y pues ya lo podemos llevar al tiradero. Bien, entonces vamos a dejar aquí, les voy a dejar la imagen de los elementos y la voz en off. Escucha atentamente las siguientes palabras. Al romperse un espejo en nuestro hogar, la mala suerte puede acudir a nosotros. Pero no te preocupes. Aquí te dejo un hechizo poderoso para alejarla. Cierra tus ojos y concéntrate en la fuerza de la luz y la buena fortuna. Visualiza cómo la mala suerte se aleja de este lugar, mientras la buena fortuna entra a raudales. Ahora, pronuncia las siguientes palabras con convicción. Oh poderoso Espíritu de la luz, escuchad mi llamado. Protege esta vivienda de la mala suerte y atrae a mi hogar la buena fortuna. Que la luz de la bendición divina brille en este lugar y ahuyente para siempre la sombra de la desdicha. Así sea, abre tus ojos y siente cómo la buena fortuna llena este lugar. Que así sea. Bueno, una vez hemos regado sal sobre el espejo, hemos prendido la vela, hemos hecho la oración y hemos envuelto el espejo en este papel aluminio. Si no tienen papel aluminio, también lo pueden hacer con una tela blanca para sellar bien ese portal energético. Ese portal que se rompió y que pues están entrando energías o que pueden entrar energías negativas a nuestro hogar. Entonces, con esto ya tenemos perfectamente sellado el portal que representa el espejo. Y pues, para mayor seguridad, lo vamos a envolver en vinipel y lo podemos envolver también en papel periódico o en cartón y lo podemos ya desechar. Bien amigos, ya tenemos nuestro ritual realizado. Es importante que tengamos en cuenta estos aspectos en nuestro hogar. A veces hacemos los códigos sagrados, hacemos otro tipo de activaciones o de oraciones y pues la economía sigue fallando y es porque precisamente tenemos estos elementos rotos o estos portales rotos en nuestro hogar. Entonces, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún otro video. Voy a estar subiendo varios rituales de prosperidad, de abundancia en el canal para reforzar todo este tema de conseguir abundancia en nuestras vidas. Entonces, dejen ahí en la cajita de los comentarios la siguiente afirmación. Que la mala suerte se aleje de mí y que la buena fortuna entre a mi vida. Entonces, no olviden, déjenlo ahí en la cajita de los comentarios y pues espero que les haya ayudado muchísimo, que les sirva muchísimo este ritual. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Gracias!